Dios mío, de que... de que cae, si tuve la única es mero catedrático, como se te expresa que ya... Primero lo di uno... ¿Están peleando? No, yo estoy al ladito de tuyo ¿Tenemos gente? No, pelea No, no lo vi, rata asquerosa A ver si me he llegado... No estoy GG de marica con spades Si no respiro, tiene un biquillo Dos X ¿Qué es? Voy a orinar orinaré encima Gan amriaaaad No, no, no Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Uy noooo el control A ver si este perro ya vuelve ¿Cómo? Ah, yo te iba a reír, no te voy a orinarlo. Yo no sé si a tu horrorosa y asquerosa voz. Rek, tu horrorosa mea voz. Del piro de la spaz. Estas de peliflip. Si, 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 si. Estas empiecen la partida. Estas tiras a volver a llegar. Esa mierda ya carga muy rápido, eh, Máxima. Que buena, saca a ver, güey. No, ya, ya es imposible no reír. ¿Dónde está la pipoltiña que no tenga la spaz? Que está hinchada que no para de alingar tú. No, ya, 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 ya. La, 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 la. Dos B's. Camarán... Es que no. Qué afán. Camarada Sergai. Sí Claro No nombráis todo a Union Javier Puta grande Ahí están peleando Uy ¿Dónde? Al fondo por 2.74 Estamos yendo, estoy tomando el beat Acá Está escondido, ya lo vi Aquí, por ese lado Nooo Creo que tiene cerca ahí Coel aspas, coel aspas Me mataste a Sergio Gueye Puta madre Los del fondo vamos ¿De qué? ¿De la gente? ¿Por qué dijo? No, era ese Yo le he matado Y yo sabiendo como matar a la gente Vamos a asesinar al compañero Romana Petrov ¿Qué pasa con Scarlett Johansson o no? Mira, me acuerdo los más nombres que me da ruso Petrov Dimitris No sé Dimitris, lo considero más ucraniano Una mafia ucraniana, sí que siento Mmm Ehm Wow Ehhhh Andrei Ehhh Andrei 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 Archevin la verdad Andrei Archevin el manguito Es más rica, si jugaba a ver ¿no? Paulyuchenco ¿Dónde se acuerda de él? ¿Dónde cual? Paulyuchenco Cual es ese Yo veo en el totem Gente Ok, ok, ok Agujas, y todo eso me llevo Creo que me reventan masis por acá A medio camino Muerto, Jose Cueva Había gente por acá cuando yo estaba veniendo Por el ladrillo Sí, por allá Gente, hay gente ahí, gente ahí, gente ahí Activamente en el ladrillo En el arbusto, perdón Resiste temblar del miedo, si no, no lo hubiera sentido Están peleando el fondo Vamos con los de esos arbustos de acá, por favor Los del fondo, los del fondo Acá, acá Sí, 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 sí ¿Dónde, dónde? Ojo con el arbusto ¡Lo maté! Ojo con el del arbusto Al rematado El que se ha tirado No, 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 al vivo 23 Ojo con el del arbusto El de los de los arbustos Ya, pues yo he disparado el arbusto Y no lo he hecho ¡Ah, ya leí, leí, leí! De la arreza le pegué 30 El que me está tirado ¿Pero dónde está? ¿Le quité ocho? Me tiro No, 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 porocho, veía como todo se tirada Es que todo caliente Por eso No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a bancarlos 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 Ahí con un arreo, ¿cómo lo mató? Vamos a bancarlos Vamos a bancarlos Vamos a bancarlos Quiero que os voy a bancar No, 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 no No, 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 no Es un objetivo de contactar Bueno, ala Pues puede ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!